Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de soberanía y memoria. Ayer, bueno, fue 9 de julio, el día de nuestra independencia, lo celebramos con muchas ganas en nuestras redes del museo. Y hoy, 10 de julio, bueno, hoy es una fecha muy particular. Hoy se conmemora el pase a la inmortalidad de un caudillo federal entrerriano llamado Francisco Ramírez. Así que si hay algún entrerriano o entrerriana que nos está viendo, les mandamos un saludo. También hace cinco años, un día como hoy, se nos fue un gran compañero. Estoy hablando de Orlando Gustavo Pascua, excombatiente y además un gran militante no sólo de la causa Malvinas, sino también de Vera Malvinas enmarcada dentro de los derechos humanos. Motivo por el cual el auditorio de nuestro museo lleva su nombre, Orlando Gustavo Pascua. Y además es el cumpleaños de dos personas, dos integrantes del museo. Una es una compañera del área de administración, Juli Mayor, así que si nos está viendo les mandamos un saludo. Y también quien les habla. Así es, hoy es mi cumpleaños. Así que bueno, si mandan saludos se los agradeceré mucho. Bien, desde cuando se inauguró el museo, el 10 de junio de 2014, había un mandato de que el museo se masifique, sea un museo para todos y todas. Entonces en 2014-2015 hubo una irrupción de gente de todo el país que vino al museo. Ahora, eso desde un plano cuantitativo. Eso no nos garantizaba, desde el museo, llegar a la totalidad de la población argentina. No basta únicamente con que ingrese gente al museo, sino de que el museo también pueda llegar a la gente. Que es otro desafío. Y es así que en esos desafíos y esos planteos que nos fuimos haciendo en fin de 2015, pero sobre todo en los últimos años, es que surgió un área muy emblemática de nuestro museo, que es el área de accesibilidad. De la cual nuestra invitada de hoy, Ingrid, es su responsable y por lo tanto es nuestra invitada de hoy. Así que te saludo Ingrid, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Feliz cumpleaños Juan. Muchas gracias. Primero, ¿cómo te viene tratando la cuarentena? Y acá estamos, trabajando para el museo. El museo está cerrado al público, pero nosotros no estamos cerrados. Estamos trabajando para, seguimos trabajando para todos los visitantes, ahora virtuales. Así que en esa nos encontramos. Bien. Bueno, hoy como vieron en el flyer, la consigna es Sentir Malvinas. Un museo para todos y todas. Así que hoy la idea de esta charla, hoy contamos con un PowerPoint, así que vamos a ver imágenes del museo y cómo se ve y se plasma, digamos, en la práctica, esta idea de un museo para todos y para todas. Así que cuando vos me digas, Ingrid, nos vamos al PowerPoint. Bueno. Bueno, sí, como vos decís, esto de cuando nos encontramos con la masividad y en este museo que estaba pensado para todos y todas, cómo nos encontramos de golpe con público muy diverso y con la realidad que nos indicaba ese múltiple diversidad y masividad también, ¿no? Cómo si estábamos llegando o no a todos los públicos de la manera que cada público necesita. Y bueno, así fue que surgió y poniéndose un poco, un poco dentro de lo que se puede en el lugar del otro, es que empezamos a crear esto. Así que cuando quieras, arrancamos con una definición formal. Bien. Bien. Ahora que voy a dar así, voy a poner el PowerPoint. Dale. En general cuando pensamos en accesibilidad se piensa directamente en lo que es el edilicio, las rampas, los ascensores, pero la accesibilidad, sobre todo la cultural, va mucho más allá de eso, ¿no? Acá está la... Así que bueno. Ahí va la... Lo que dice ahí es, la accesibilidad cultural implica brindar iguales condiciones de participación a todas las personas que forman parte de una sociedad determinada que, por alguna razón física o cognitiva, se ven imposibilitadas por el pleno disfrute de sus derechos, teniendo en cuenta las barreras provocadas por las actitudes y por el ambiente que los rodea. En este sentido, brindar igualdad de condiciones de participación implica repensar los formatos y los contenidos culturales utilizando diferentes recursos y herramientas que contemplen la diversidad y multiplicidad del lenguaje. Esto es lo que dice la definición. Prestar atención a lo que habla de las barreras que pone el otro, ¿no? Porque si bien cuando empezábamos a hablar y cuando empezamos a denominar a las personas, que era lo que charlábamos antes, ¿por qué cuando hablamos, hablamos de personas con discapacidad y después detallamos qué tipo de discapacidad? Es porque ante todo son personas sujetas de derecho que tienen una discapacidad, que se reconoce que esa discapacidad, y después se aclara qué tipo de discapacidad tienen. No nos referimos a las personas como, por ejemplo, videntes o no videntes, porque esas personas no son algo que no son, sino algo que son por sí mismas, ¿no? Entonces, un poco aclarar las formas correctas de cómo denominar a las personas, y ahora sí entrar a cómo es el museo, que es un museo, como vos dijiste, inaugurado en el 2014, moderno, construido a partir de una idea original y un guión que escribió Jorge Giles en su momento, y se inauguró, como dijiste, en el 2014, entonces es un museo nuevo, desde el edilicio, accesible, con alguna que otra cosa que estamos viendo, pero todo preparado para eso. Entonces, en la siguiente foto vamos a ver, por ejemplo, los accesos. Porque al ser un espacio público, somos responsables de todo en lo global, desde cómo se accede al museo, cómo se llega al museo y cómo se accede. Como sabemos, el museo está dentro del predio, el predio del Espacio de la Memoria, que es un predio muy grande, y tiene dos accesos. Uno es este que estamos viendo ahora, que es el del Libertador 8151, tiene puertas automáticas, y cuando se ingresa hay personal que le indica a la gente cómo llegar, en la siguiente foto vemos el camino interno, ¿si vemos la siguiente? Se va. Se va. Fíjense que el predio es muy grande realmente, tiene calles internas, y el personal ahí indica cómo llegar por los números de calles, girar y demás, para llegar. El otro ingreso, que es la siguiente foto, es desde Libertador y Pico, que hay una calle que se llama Calzadilla, bueno, Pico se convierte en Calzadilla, en la siguiente foto vamos a ver una de las primeras cosas que tuvimos que empezar a encargarnos, ¿no? Con esto de ser accesible. La calle de Calzadilla es una calle que termina donde está el museo, y que no es habitual que transite gente porque no tiene por qué transitar, salvo que vaya al museo. Como vemos, tiene una vereda y tiene pasto. Este pasto y estos árboles, que estamos viendo en primer plano una rama, corresponden al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y de costado vemos la reja, que es lo que es el predio en sí, que es un espacio que tiene mucho verde. Acá, como por suerte, somos un museo que trabaja muy bien en relación entre áreas, y todas las áreas nos pensamos de forma accesible, si bien, como vos explicabas, hay un área de accesibilidad que se encarga un poco de llevar adelante todo esto, en realidad todas las áreas nos pensamos de forma accesible y nos encargamos de que esto suceda. Por ejemplo, acá, mantenimiento, institucionales, son los que se encargan continuamente de hacer el reclamo correspondiente al gobierno de la ciudad, para que corte estos pastos y corte las ramas, y también de articular con el predio, porque a veces pasa que lo que está dentro del predio invade también el espacio de la vereda. O sea, para cualquier persona una rama que atraviesa la vereda es un impedimento, para una persona que viene con un carrito de bebé, el que el pasto invada todo lo que es la vereda también, para un adulto mayor, pero para una persona ciega es aún más un peligro, representa un peligro realmente, entonces bueno, somos responsables también de esto, como ciudadanos comunes somos responsables, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en casa, si tenemos una ventana que da la calle, o un jardín, bueno, pensemos si no tenemos alguna planta que esté invadiendo un poco la calle, o sea, todo esto parte de mejorarnos un poco como sociedad también. Bueno, volviendo a lo que es la entrada del museo, en la siguiente foto vamos a ver la entrada en sí del museo, que como ven tiene el ingreso para vehículos, hay otra foto más, por ahí ingresan los vehículos, en la siguiente foto vamos a ver el estacionamiento entonces, bueno, ahí ya se aprecia el tamaño del museo, ¿no? A la entrada está el estacionamiento para vehículos de personas con discapacidad, y en la siguiente foto podemos ver el ingreso al museo en sí. Fíjense que es una esplanada de 30 metros, es un espacio muy grande, hay una escalera del costado también con dos escalones que tiene sus manijas para sostenerse, pero tiene todas las esplanadas, en la parte posterior también hay rampas, pero este es el ingreso del museo. En la siguiente foto vamos a ver lo que es el área de recepción, en el área de recepción estamos las personas que recibimos, a los visitantes, y estamos para contarles cómo recorrer el museo, de qué se trata, qué van a encontrar, detallar dónde están las áreas de servicio, las zonas de descanso, y ese primer contacto con el público. En la siguiente foto vamos a ver los ascensores, esto de la autonomía en poder recorrer el museo, este es el ascensor principal, que tiene capacidad hasta para ocho personas, se encuentra en la entrada del museo, y hay otro ascensor que vemos en la siguiente foto, que está en la parte de atrás, este es panorámico, más chico, es para tres personas, y también hay escaleras mecánicas, que lo vemos en la siguiente foto, la escalera mecánica va a primero y a segundo piso. Esto nos da, como yo te explicaba, la autonomía para que todas las personas puedan recorrer por sí solas el museo, pensemos siempre en las personas con movilidad reducida, o también las personas con carritos, o simplemente una persona que tenga una dolencia en una rodilla, por ejemplo. Esto le da el derecho a todas las personas de poder recorrer el museo. Ahí te sumo, te sumo antes de pasar a la siguiente foto, que, digamos, en las visitas guiadas, sobre todo en estos cuatro años que han pasado, digamos, este escalera mecánica era como parte de la muestra museográfica, porque era, digamos, más allá de la nostalgia que nos genera volver a ver al museo, digamos, hace tanto que estamos encerrados en nuestras casas, pero siempre que el recorrido, perdón, vuelvo un poco para atrás, pero para contar esa anécdota, los grupos, por lo general, cuando vienen al museo, ingresan acá por la planta baja, atraviesan la sala circular, que es la sala prólogo, atraviesan, digamos, este pasillo largo, que es donde está este ascensor, y después, al fondo está el billete, ¿no? Y se supone que en el recorrido de la planta baja hacia el primer piso, el espacio natural para acceder de una planta hacia la otra era justamente esta famosa escalera mecánica, ¿y por qué digo famosa? porque muchas veces, por falta de presupuesto en estos últimos años, hemos tenido la dificultad, digamos, de pasar de la planta baja a la primera, por lo que pasaba de ser una escalera mecánica a ser parte de la muestra museográfica, digamos, del museo, y teníamos a veces dificultades para llevar o conducir, digamos, a los grupos de la planta baja al primer piso, por eso es tan emblemática y tan necesaria el funcionamiento, digamos, de esta escalera mecánica, pequeño parámetro, nada. No, sí, nos ha costado sudor, Carlitos ha tenido de mantenimiento grandes luchas por que esta escalera se mantuviera en funcionamiento, porque realmente es muy necesario, vienen grupos, por ejemplo, de adultos mayores que vienen y siguen viniendo muchísimo, y sin la escalera mecánica es muy engorroso subir y hacer un recorrido tal cual lo plantea el museo, porque tiene un recorrido pensado de una manera para poder dar el contenido con ese pensamiento lógico que tiene el museo. Entonces, sin la escalera la verdad que estos años se dificultó mucho y bueno, tuvimos ahí a mantenimiento que estuvo como en todo en el museo, los trabajadores y trabajadoras del museo estuvimos llevando adelante desde nuestra persona y con todo el sudor de la frente adelante el museo. No solo por el espacio laboral que es realmente nuestro espacio laboral, sino porque realmente llevamos la causa Malvinas adelante. Termino en paréntesis también. Bueno, acá tenemos una foto de la famosa masividad del museo pero también para mostrar las dimensiones que tiene el museo. Estas dimensiones pueden presentar un problema a personas por ejemplo como decíamos adultos mayores, porque son 100 metros por planta, 70 metros en planta baja y 100 metros en primer y segundo piso y hay mucho contenido. O sea, si lo querés recorrer en serio tal vez en un día no termines de recorrerlo. Entonces el museo se pensó con espacios de descanso en cada tele que tiene el contenido hay unos bancos pero bueno, con esto de la realidad que nos fue invadiendo fuimos dándonos cuenta que hubo que empezar a hacer ciertas sumas a la apuesta que ya había que eso lo vamos a ver más adelante. En la siguiente foto vemos uno de los famosos espacios de descanso este es el Zoom como sabemos en los museos no se puede no está permitido ingerir alimentos ni bebidas pero bueno en este espacio está permitido está habilitado también está pensado por ejemplo hay grupos que vienen a pasar el día entero al museo y de golpe van a almorzar a este espacio y es un punto de reunión también. En la siguiente foto vamos a ver otra de las puestas museológicas donde ya el museo ah seguimos con este perdón ahí lo tenemos a Andy con estos espacios de descanso que sumamos Andy haciendo una visita de lo que deseamos de adultos mayores no todos los públicos en esto que hablamos de la diversidad no a todos los públicos le hablamos de la misma manera al equipo de educación ¿no? a veces damos por sentado conocimientos que no son realmente de acuerdo por ejemplo cuando viene en jardín no le hablo con la misma terminología que le hablo a un grupo universitario no puedo hablar de país soberanía isla sin siquiera sé si ya empezaron a abordar esos temas los niños de jardín entonces bueno a eso nos fuimos adaptando y fuimos modificando y dando distintas opciones de visitas con las visitas en particular de adultos mayores son visitas que son más participativas donde nos interesa más escuchar al otro que también tenemos para contar lo que el museo tiene para decir pero el aporte de esos años vividos de todo lo aprendido durante sus vidas nos enriquece muchísimo y por eso son visitas que bueno son de más diálogo el museo lo recorremos en su totalidad pero lo recorremos en el tiempo que lleve el grupo pero sí esto de sentarnos a dialogar lo hacemos en lugares específicos y ahí es donde hubo que sumar por ejemplo en este espacio más sillas porque si bien había ya sillas pensadas para poder ver ese recorte de mar magnífico que se proyecta en esta parte de flora y fauna bueno los grupos que vienen vienen en micro así que no vienen tres o cuatro siempre vienen veinte o más así que fue que sumamos sillas acá articulando en esto que hablamos de trabajar entre todos con museología museología nos permitió sumar sillas en este sector mantenimiento que fue el encargado de sumar las sillas limpieza que también hay que hablar con limpieza porque le está sumando un obstáculo más para poder limpiar por eso es realmente un trabajo entre todos los integrantes del museo y ahí Andy establece esta relación con el otro y en esta parte los adultos mayores nos comparten mucho lo que se aprendió por ejemplo en el colegio cómo se trataba geografía y flora y fauna desde el colegio tienen recuerdo de haberlo hablado en todo el primario el secundario ahí de fondo por ejemplo se ve el mapa bicontinental con estos grupos nos pasó lo que no nos pasaba con grupos de mi edad por ejemplo yo cuando estudié estudié con el mapa que la Antártida estaba chiquitita a un costado y este mapa bicontinental que es ley usarlo pero bueno no es tan aplicado no es una sorpresa para el adulto mayor porque el adulto mayor sí estudió con ese mapa y bueno ahí es cómo nos traen el recuerdo de cómo se estudió y cómo tenían en los cuadernos tratado lo que es la plataforma continental la unidad ecológica la unidad continental bueno muy bueno ahí te sumo bueno que esto de alguna manera se conecta con la charla anterior que tuvimos con Mario donde justamente hablamos de la historia del mapa bicontinental y que el mapa bicontinental tiene como una especie de nacimiento y auge entre el 43 45 y después del 55 con con el golpe bueno del 55 del tándem Aramburu-Rojas se generó una proscripción del mapa bicontinental y por lo tanto esto que nos estás contando es muy interesante porque es una especie de reflejo empírico de como una especie de idas y vueltas con el mapa bicontinental primero de exposición y después de bueno vamos a cambiar el mapa y sacamos a la Antártide y la ponemos a un costado así que la verdad que como anécdota es más que ilustrativa y de alguna manera se conecta con lo que hablamos la otra vez con Mario Volpe sobre la historia del mapa bicontinental pequeño paréntesis tenemos saludos ¿sí? hacemos un paréntesis de saludos nos saludan bueno de todo el país digamos de distintas provincias y también nos manda un saludo el director del museo Degardo Esteban que está muy contento por por la charla que estamos haciendo así que pequeño paréntesis de salud ahí no más la producción saludos a todos bueno siguiendo tenemos otra foto ahí la tenemos a Agus haciendo también Instagram adultos mayores esta parte de descanso está en el segundo piso hay otra parte de descanso en la temática de lo que es la historia que está en planta baja pero está en el segundo piso que es en la parte de la guerra ¿sí? el museo trata primero lo que es geografía flora y fauna después todo el recorrido histórico después guerra y posguerra en la parte de guerra obviamente antes de iniciar tenemos este espacio de descanso donde dialogamos sobre esta historia recordemos que es para todos los argentinos una historia reciente para el grupo en particular de autos mayores una historia vivida en algunos casos también vienen parientes o muchos tienen algún conocido un pariente cercano que estuvo ligado a la guerra y la verdad que es una zona donde bueno estamos un rato más es una zona con bastante sentimiento a flor de piel y tenemos varias anécdotas interesantes también hablamos mucho sobre qué hacían en ese momento el famoso tejer para los guantes las bufandas las donaciones famosas lo que pasaba el rol de los medios después vamos a ver una foto de la parte que el museo muestra el rol de los medios y charlamos bastante sobre qué se decía en la tele cuánto tenía que ver con lo que se pensaba en ese momento también lo relacionamos con el hoy en día y los medios ¿no? qué pasa también con ese tema en la siguiente foto vamos a ver un poco más de lo que es cómo se pensó ya desde sus inicios el museo en forma accesible y el museo tiene en tres salas esto que se llaman aros magnéticos que permite a personas con audífonos o con implantes cocleares escuchar mejor el sonido se encuentran en el auditorio como vos decías Alejandro Pascua se encuentra también en la sala prólogo y en la sala tres plazas ahí es donde tenemos los aros magnéticos también tenemos unas campanas de sonido que se ven en la siguiente en la siguiente foto ahí estamos en la sala de las biografías al final del primer piso y en esta foto se ven los aros magnéticos y distintas teles en las teles suceden en cada una de ellas una historia en particular ligada con Malvinas y en esas campanas que llegamos a ver transparentes que son de industria nacional se proyecta el sonido por debajo hay una alfombra que delimita y está señalando dónde hay que pararse para escuchar sin interrupciones de afuera el sonido de esa tele que estamos mirando los videos además están subtitulados y bueno esto del sonido que está focalizado ayuda a escuchar mejor todo en la siguiente foto vemos la maqueta que está ahí volvimos un poco atrás porque volvimos a lo que es flora y fauna pero es una maqueta que si llegas a ver tiene relieve tiene textura es la silueta de nuestras Islas Malvinas con el mar argentino alrededor unos puntitos que señalan los puntos principales de las islas tanto a nivel histórico como geográfico y si llegas a ver también tiene braille el braille es el sistema de escritura para personas ciegas aclaremos que no todas las personas ciegas leen braille en realidad es la menor cantidad de población la que lee braille pero accesible de forma accesible tenemos que tener el braille disponible esta maqueta tiene todo el contenido de lo que es la parte de geografía flor y fauna del museo solo en la maqueta está volcado todo el contenido en la siguiente muestra en la siguiente foto perdón vamos a ver una foto de lo que fue una muestra temporaria que estuvo hace poco como ya la muestra es temporaria en esto de seguir articulando entre áreas ya museología y bueno tuvimos la suerte de conseguir el contenido en braille digo suerte de conseguir porque todo esto como repito fue a pulmón y con trabajo de los trabajadores porque venimos de una etapa en la que no hubo un peso así que todo esto se llevó adelante sí pero bueno más que nada con acuerdos con otras organizaciones e instituciones fíjense como esta foto muestra que está el contenido en braille hay una tablet que tiene un video que está subtitulado y también tiene auriculares para poder escuchar el contenido sin interrupción de afuera y fíjense como las vitrinas son bajas y vamos a ver en la siguiente foto también vamos a ver una muestra de una vitrina como las vitrinas del museo son bajas pero además fíjate ahí el documento de San Martín está elevado para que las personas que se encuentran en sillas de ruedas o personas de baja estatura puedan acceder al contenido yo tengo algo para mostrar pero tengo que fijarme que se lo esté mostrando a todas las personas de la forma adecuada bueno esto en museología se fija y lo hace muy bien y simplemente con poner ese pedestal por debajo elevamos lo que estamos mostrando y así pueden acceder todas las personas en la siguiente foto empezamos con lo que son las capacitaciones cuando empezamos a pensarnos con las realidades que venían y en esto de ponerse un poco en el lugar del otro ya tenía yo ya había recorrido varias veces el museo con los ojos cerrados una práctica de decir bueno me paro acá en esta sala con mis ojos cerrados y me fijo a pesar de que yo conozco el museo ¿no? pero fijarme a ver si estaba accediendo a lo que el museo estaba mostrando con mis ojos cerrados y bueno así fue la prueba que fuimos haciendo en cada sector del museo y en esta capacitación en especial que vino a hacer la gente de CILSA la dio para todo el personal del museo no solo para la gente de educación sino que todo el personal del museo desde por ejemplo el personal de seguridad que es el primero que recibe abriendo las puertas del museo y también tiene que estar al tanto de cómo la manera correcta de tratar al otro nos pusieron nos dieron la capacitación de lo que es la parte teórica pero también nos mandaron a la práctica nos vendaron los ojos nos dieron los bastones nos dieron sillas de ruedas y bueno a recorrer el museo ahí por suerte pudimos comprobar que el museo tiene autonomía para todas las personas y pudimos recorrer el museo tranquilamente pero bueno fue un aprendizaje y muy bueno la verdad con esto de de empezar a ver y a fijarnos nos dimos cuenta que estaba bueno también pensar una visita con un taller especial que en esta en esa oportunidad en realidad la pensamos para personas con discapacidad visual pero también para nos sirvió y la desarrollamos con distintos dispositivos para personas con discapacidad intelectual también entonces así hicimos la visita llamada Sentir Malvina que la ofrecemos para personas ciegas todos los sábados del primer sábado de cada mes a las 15 horas y pensamos varios dispositivos en esto que hablábamos en la definición de lo que es adaptar o sumar dispositivos herramientas a lo que es la muestra para lograr llevar adelante eso que queremos transmitir de la manera adecuada fue así que hicimos un audiovisual en la siguiente foto lo tenemos ahí a Lalo y Agustín con su voz y Agustín de Multimedia Multimedia es el que desarrolla todos los videos todo el contenido audiovisual del museo es también propio del museo hay un gran equipo hay el área multimedia que se encarga de producir todas las maravillas audiovisuales que difundimos en las redes relacionadas con contenidos de Malvina totalmente y no solo eso sino que también en esto de hacerlo accesible que es un trabajito más ¿no? fijarse que las imágenes estén acompañadas de un sonido y que los videos estén subtitulados es también pensarnos para todos y Multimedia lo tiene en cuenta y no solo eso sino que ayuda a sumar herramientas para lo que hacemos lo mismo que Agustín de Diseño con los flyers accesibles o sea todo el museo realmente ahí en particular estamos preparando un audiovisual que como dijimos lo hizo Multimedia lo pensamos para una ocasión en especial este audiovisual para un grupo que nos visitó en varias oportunidades y desarrollamos llevamos adelante distintos talleres y actividades ellos habían hecho un viaje a Puerto Madryn de un grupo de personas con discapacidad intelectual y pensamos este video porque ellos habían viajado a Puerto Madryn habían visitado primero el museo para conocer lo que es la flora la fauna de Malvinas que es la misma que se iban a encontrar en Puerto Madryn entonces para interiorizarse con eso y después de su viaje volvieron al museo ahí preparamos este audiovisual que de todas maneras nos sirve y lo seguimos usando también en la visita de Sentir Malvinas como también lo probamos en la noche de los museos ese audiovisual lo usamos solo con audio solo con como audiovisual sin audio o con ambas cosas depende con quién lo usemos qué queremos transmitir ¿sí? se puede utilizar de distintas maneras ¿por qué? ¿qué hace? muestra lo que es Patagonia Continental sus mares sus vientos sus sonidos sus animales los animales la imagen con el sonido correspondiente ¿sí? y ahí Lalo va relatando qué está pasando el video después se mete en el mar mar argentino llega a la profundidad de la plataforma y aparecen nuestras islas Malvinas donde se vuelven a repetir los sonidos de los vientos de los animales llegando a la conclusión de que son el mismo lugar ¿no? Malvinas es Patagonia Argentina eso te contaba lo de la noche de los museos porque es como una anécdota muy particular y ahí vos decís ah bueno logré lo que quería en la noche de los museos teníamos una mesa de accesibilidad y ahí teníamos en tablet solo el sonido de este audiovisual y un chico lo estaba escuchando y cuando sale del sonido del mar y llega a Malvinas dice ah volvió a empezar el video y ahí te das cuenta entonces que bueno lo que querías decir lo dijiste bien bueno este audiovisual lo usamos en lo que es la visita a sentir Malvinas después en la siguiente foto vamos a ver lo que es la adaptación de la muestra otra vez nuevamente con museología llegamos a un acuerdo muy fácil este mapa es el recorrido de una elefanta marina está en planta baja al final donde mostramos la escalera mecánica entre el billete y la escalera mecánica está este mapa y acá era una de las salas donde nos parábamos y decíamos bueno a ver qué está contando esta sala qué está diciendo lo está diciendo para todos a todos les llega el mensaje y acá lo único que sumamos es una pintura 3D que es transparente que no interfiere con la muestra pero fíjate que con solo poner esta pintura en el recorrido y en las siluetas la persona con discapacidad visual puede acceder a lo que el gráfico está mostrando ¿sí? con su tacto esto tiene que ver con a veces una vueltita más de rosca a lo que tenemos para mostrarlo de la forma correcta en la siguiente foto vamos a ver que además de esto llegamos a otro acuerdo más en los museos no se pueden tocar los objetos del museo pero bueno de hecho en esa lista suele haber un cartel que dice no sentarse en la silla de Vernet por favor no apoyarse en la cómoda y en el mueble de Vernet digamos son muebles de Vernet para quienes no vinieron al museo esos muebles que están ahí son muebles de Vernet por eso al lado está el cuadro de Luis Vernet digamos a la izquierda y bueno ya es parte de la muestra del museo exacto es parte de la muestra que no se toca pero bueno llegando a un acuerdo con museología tomando las las precauciones necesarias que son la limpieza de manos de las personas ciegas porque bueno tenemos una una grasitud en las manos que si fuéramos tocando todos los objetos se van dañando entonces tomando esos recaudos es que la persona con discapacidad visual en el recorrido logramos que toquen ciertos objetos en este caso bueno los muebles de Vernet que es la manera entonces de mostrar el museo de la forma correcta a la necesidad ¿no? tocando el objeto hay otro más otra foto más esto es lo que hablábamos antes la instalación del segundo piso en la parte de la guerra del rol de los medios y tenemos teles y radios que también pueden tocar y hay otra foto más y otro objeto que sumamos este es es un repetidor que perteneció al área general del grano exacto no es el que estuvo obviamente el 2 de mayo del 82 sino que es un repetidor que formó parte del área general del grano que después se lo quitaron del área general del grano y bueno y hoy lo tenemos junto al o la antena digamos que es parte de la terraza digamos del museo como parte de la muestra museográfica del museo bueno la antena no porque está en la parte de afuera pero la parte del control interno digamos sí lo pueden tocar y también sumamos objetos ahí en la siguiente foto esto es por medio de donaciones acá hay una fiel seguidora Daniela Daniela Badra Daniela Badra que le mandamos un saludo que nos mandó saludos exacto bueno ella donó para la muestra museológica en arena y un poquito de esa arena la tengo celosamente guardada la tenemos guardada en un recipiente que forma parte de este recorrido más táctil fíjense que ahí bueno tenemos la arena que es esta arena finita muy blanca que se ve en el video pero acá tenemos la oportunidad de tocarla hay caracoles con el que escuchamos el sonido del mar del viento hay piel de elefante marino ahí al costado se puede tocar hay un colmillo de elefante marino rocas un pedacito de madera todo esto forma parte del acceso táctil de la muestra ahí en la siguiente foto podemos ver que también tenemos para oler ahí la tenemos a colores no digas nada esto es musgo de las Islas Malvinas lo tenemos guardado en un frasco tapado entonces cuando este frasco lo abrimos podemos oler el olor característico de las playas de Malvinas con esas algas cachillullo que hay rodeándolas bueno este musgo que es de las Islas Malvinas permite sentir el olor entonces también de lo que es la muestra en la siguiente foto vamos a ver esto que empezamos a desarrollar como decíamos en forma muy casera perdón el calendario de la foto que está a la izquierda el ata el año con el cual se empezó a trabajar a pulmón como siempre decimos este glorioso proyecto sin un peso o sea fijate que esto es cartapesta es tergopor y después vamos a ver que hay pintura hay acerrín plasticola todo eso lo teníamos guardado de la gestión anterior y lo pudimos llevar adelante realmente lo hicimos a mano lo hizo el equipo de educación Cata colores estuvimos ahí Susana todos haciendo esta maqueta que es una maqueta que considerábamos muy necesaria porque el concepto de plataforma continental es un concepto si vos lo pensás muy abstracto y a veces complicado de explicar ¿qué pasa? mira por ejemplo nosotros cuando damos la visita guiada en general hablamos de la plataforma continental y después desarrollamos lo que es la plataforma continental la tratamos de explicar vos fíjate que me pasó una vez con una visita de personas sordas yo doy primero la definición digo primero en realidad utilizo el término plataforma continental y después empiezo como a explicar pero la intérprete la persona que hace la intérprete de lengua de señas argentinas para las personas sordas me dice perá explícame qué quiere decir primero claro ¿por qué? porque no hay una seña específica para ese término plataforma continental entonces para poder interpretar qué estoy yo queriendo decir ella tenía que saber de qué se trataba para saber cuál era la seña correspondiente a ese término lo mismo pasa con personas por ejemplo con discapacidad intelectual primero le tengo que explicar el concepto y después tal vez darle el término ¿no? porque a veces damos por sabido sobre todo en museos o espacios que son más académicos ¿sí? hablamos con una terminología y tratamos temas específicos en la parte de geografía de plena y fauna tratamos temas específicos de esto después en la parte histórica pero no podemos dar por sabidos temas que tal vez no los traigan los visitantes entonces en especial con lo que es la plataforma continental nos sentimos en la necesidad de tener un objeto que la pudiera mostrar más fácil y así fue que creamos esta maqueta bueno en la siguiente foto hay un desarrollo de la maqueta que fíjense los colores ¿no? está pensada también para especialmente para personas con discapacidad visual digo discapacidad visual porque es tanto para ciegos como para personas con disminución visual por eso los colores fuertes ¿sí? las personas con capacidad visual reducida logran distinguir sombras y bueno con colores restantes y contrastantes se logra llegar un poco más y además tiene textura esto la idea es que para que la persona con discapacidad visual con su tacto entienda que es lo que estoy mostrando si nos fijamos lo que es la parte de la tierra y la arena de lo que es la plataforma continental tiene una textura rugosa ¿por qué? que estoy mostrando tierra en la siguiente foto voy a ver que ahí fíjense le sumamos el mar hay film porque estábamos preparándolo el mar está con otro material que es un material más liso más frío inclusive ¿por qué? porque eso es agua entonces tiene que tener otra textura distinta a la textura de la tierra porque yo estoy mostrando el continente el mar argentino y llego a las islas malvines eso se tiene que sentir en el tacto la siguiente foto ahí bueno esta es una visita que hicimos ellos son el equipo de atletismo de Argentina que nos representó en Panamá creo que fueron nos fueron a representar y vinieron unos días antes al museo el taller hicimos fíjense que están tocando los objetos y en la siguiente foto ese objeto perdón si no estoy viviendo mal es una zapatilla flecha por eso siempre que hablamos de la guerra de Malvinas se habla entre otras cosas con el mal equipamiento con el que contaron nuestros jóvenes soldados en el teatro de operaciones y una de las iconografías tan presentes cuando se describe cómo fue la guerra del año 82 es que soldados argentinos en Malvinas con la complejidad de la temperatura del clima de la humedad del suelo fueron a pelear con zapatilla flecha si no estoy viendo mal lo que están teniendo ahí en las manos es una de las famosas zapatillas flechas que se han encontrado en lo que han sido trincheras digamos de la guerra del 82 nosotros la tenemos como parte de material que está como donado donado al museo pero hasta su destrucción se llama que a lo que equivale es a que lo podemos tocar y utilizar en el taller sin sin miedo al daño ¿no? porque bueno tiene otro criterio de preservación distinto de exacto ok exacto sí tenemos varias cosas que se refieren a lo que es la parte del segundo piso de la guerra tenemos para tocar para escuchar para oler de distintas partes del museo ¿no? bueno la siguiente foto ellos son los amigos de senderos del sembrador que vinieron varias veces que son con los que hicimos varios talleres y demás y ahí fíjate que se llega a ver como el mar argentino está levantado porque la idea de esta maqueta entonces era mostrar y entender que debajo de este mar argentino está esta unidad que es la continuidad de nuestro continente y llega a las Islas Malvinas la plataforma continental que tiene la misma textura de tierra para poder explicar el concepto de la unidad ¿no? y el mar se saca y se pone yo puedo levantar ese mar que tiene otra textura para poder tocar esa plataforma continental aclaro que la maqueta no está hecha en escala real está exagerado por ejemplo Malvinas está exagerada está más grande está más profunda la plataforma continental de lo que realmente es porque yo agrando o achico los conceptos de acuerdo a lo que quiero mostrar ¿sí? esta maqueta que hicimos en forma artesanal en realidad es una maqueta que también se hace a modo de prueba porque el objetivo final es tener en la muestra del museo este tipo de maquetas ¿sí? o sea todo lo que yo tengo lo tengo que tener disponible siempre para que cualquier persona que visite el museo pueda acceder al contenido de forma autónoma ese es el objetivo final así que en base a esta maqueta que la seguimos utilizando igual en talleres es que logramos la maqueta final ahora la vamos a ver pero espera que te cuento una anécdota de ese momento particular fijate que ahí está el caracol ¿no? con el que escuchábamos y demás pero mirá que él justo está señalando ahí la plataforma continental y lo que estaba diciendo estábamos en la época del mundial en ese momento así que todo era fútbol y estábamos hablando de lo que es la plataforma y demás y la conclusión perfecta fue a la que llegó este muchacho que señala la plataforma continental y dice o sea que si Messi mete un gol acá es gol de Argentina y ya está o sea cuando dijo eso dijimos bueno se entendió todo lo que queríamos decir cumplimos con el cometido esta maqueta está perfecta bueno en la foto siguiente vemos lo que es la maqueta que finalmente logramos ahí con con Gaby que hemos llegado también con acuerdos con distintas partes e instituciones sin un peso nuevamente con nuestros vecinos del polo y Copla que fue la que facilitó el programa por hacer todo en escala correctamente esta maqueta es de MDF un tipo de madera es perdurable está en fíjate en un inclinado y tiene espacio por debajo para que ingrese una silla de ruedas nos falta texturizarla esta maqueta en esto que estamos en nuestra pandemia tenemos una cuestión de impedimentos físicos porque no estamos en el museo y impedimentos laborales también porque no se puede ir a trabajar pero bueno nos falta texturizarla para que forme parte entonces finalmente de lo que es la muestra permanente del museo que era lo que hablábamos que es el objetivo final que todas las personas puedan acceder a la muestra siempre más allá de que haya o no un taller de forma permanente y autónoma hasta acá lo que lo que tenemos y mostramos en el museo tenemos unas pendientes si te parece lo cuento que es en lo que estamos trabajando nosotros como yo te decía al inicio en la recepción recibimos contamos a las personas cómo se recorre un museo qué contenido tiene tenemos que pensar en lo accesible en otras lenguas por ejemplo en inglés también personal pero no tenemos personal que hable lengua de señas argentinas entonces lo que tenemos en este momento es un audiovisual que preparo multimedia nuevamente que es el recorrido total del museo desde cómo se llega por esto de que somos responsables desde el principio a cómo se recorre el museo cuál es el contenido resumido de cada parte del museo de cada sala en los baños el auditorio y demás que está subtitulado y está en proceso entonces de interpretarse en lengua de señas para que este audiovisual esté al ingreso del museo y sea la forma de comunicación correcta con las personas sordas y otro otro material que también tenemos en el proceso en esto que decíamos que el museo está cerrado pero para el público que nosotros seguimos trabajando para el museo por ejemplo desde lo virtual ¿no? viste que estamos subiendo contenido todo el tiempo virtual el área de investigación Silvina está laburando muchísimo con eso pero por ejemplo Aldana que se encarga de subir ese material fíjate que en las fotos por ejemplo hay una descripción de qué es la foto claro yo me acuerdo que cuando empezamos a subir los flyers digamos está la imagen del flyer de la charla abajo está el cuerpo del texto describiendo un poco a modo de adelanto de qué la va la charla y yo veía abajo que decía foto dos puntos y la descripción de la foto y yo cuando vi eso dije ¿por qué? no entendía porque hasta que bueno había una explicación había un fundamento había una razón decilo digamos porque justamente está relacionado con eso exactamente pensemos en aquel que tiene un celular y no está viendo la foto que vos ves ¿cómo accede a esa foto que vos ves? con la descripción que Aldana le pone debajo de cuál es el contenido de esa foto ¿sí? una breve descripción de cuál es el contenido de esa foto o aclarando el texto que tiene ese flyer también ¿por qué? porque las personas ciegas tienen un programa que les lee el texto del Instagram o de Facebook pero no lee la imagen la imagen, claro entonces por eso esa descripción ahí que nos seguimos pensando en forma accesible desde todas las áreas del museo ¿no? como a pesar de que estamos siendo virtuales nada más los videos también que prepara Multimedia tienen imagen y tienen sonido en lo posible están subtitulados o sea como también nos seguimos pensando a pesar de que estamos cerrados para el visitante pero seguimos trabajando y otro proceso que tenemos también ahí es los videolibros que son de nuestra biblioteca María Elena Walsh la biblioteca Infanto Juvenil del Museo algunos títulos de esa biblioteca estamos en proceso de hacerlos en lengua de señas o sea que estén subtitulados estén con audio también o sea que nos van a servir también para personas ciegas y estén en lengua de señas en tablet en nuestra biblioteca y también subido a las redes bueno imposible no haber aprendido algo hoy a pesar de que nos juntamos con anterioridad digamos de cara a esta charla un montón lo que aprendí en esta en esta hora un montón de cosas que no no me la esperaba la verdad muy interesante el trabajo tuyo Ingrid del área de accesibilidad y también muy interesante pensando como un trabajo transversal a todas las áreas del museo ya sea institucionales museología mantenimiento multimedia diseño educación investigación etcétera y también para cumplir este objetivo digamos que nos planteamos de la creación del museo de ser un museo popular digamos para el pueblo argentino y llegar en lo posible a ese concepto de totalidad digamos que todos puedan acceder al contenido del museo que todos puedan acceder a la causa Malvinas que la causa Malvinas sea accesible y popular que no basta únicamente con la masividad y la masificación sino de que el museo pueda llegar a todos los argentinos y argentinas de nuestro país así que la verdad me encantó esta charla nos llegaron saludos de muchas personas Jimena Blaya Mario Volpe Silvina Gutiérrez digamos nos han visto y nos han saludado así que la verdad muy interesante esta charla así que bueno y sobre todo gracias Ingrid por tu trabajo y tu labor que hemos visto tu esfuerzo y tus ganas y tu pasión que le has puesto a esta idea y este objetivo de que el Museo de Malvinas sea un museo accesible para todos y todas muchas gracias muchas gracias a vos muchas gracias a todo el museo porque si no no sería posible gracias por los saludos y bueno acá estamos bien así bueno nos vemos el viernes que viene a las 18 horas continuando con este ciclo de soberanía y memoria chau chau